Un poquito con el daño, vamonos Que daño tiene este pick Hey que onda chamacones Aqui les traigo otro videito Ahora una master duel Aunque sin el master Porque soy oro verdad Pero Vamos a iniciar aqui contra una Scuddy Es mecha 2 Ya habia jugado contra el hace dos partidas Casualmente y Digamos que tan buena es Scuddy A ver Uy es una cagada para ella Bendito perro Pero Estaríamos bien en un principio Buena presion con Anubis Y tenemos que echar las Pocioncitas Si no termino en el pozo Chaval en el pozo Uy que lastima Estamos bien por eso Ya tiene beats Yo shell Asi que en un principio Estamos mejor que ella Ok Bastante bien Ahorita mismo estoy haciendo un baiteo Porque Tengo el shell Verdad Pero No se Si le de Para escapar No No le da Heal Para nosotros Excelente Empezamos bien Empezamos bien Aqui me estoy jugando ya mucho Pero Creo que nos puede salir Creo que nos puede salir Igual no Espérate Igual no sale Ni lo voy a agarrar Siquiera No voy a perder Un milisegundo En un mal back Porque Ahí va ella Igual creo que El blue en este momento No sirve mas que el red Uff Pues bien A lo que sigue Es un no parar Y mas contra Skadi Que en late No se yo quien gana En late Este matchup Con el bodyblock Que hace ese perro No se yo Pero igualmente Tengo Skids Si que no Deberiamos preocuparnos Mucho por ello Ok Tal vez un poquito Creia que Iban a darle los tics Pero no Veo que es Solo los básicos Funciona con Cold Pero Error de noob Error de noob Vamos a subir un punto mas En el 2 Para Que se stunee mas tiempo Con eso de que lo buffaron Y Si lo del stun Esta muerto No Pero igualmente Creo que muere Vámonos Si atinamos las cosas Deberia salir perfecto Ok No le voy a robar No le voy a robar el blue Básicamente Porque quiero pegar aquí Pero igual si Deberia haberlo hecho Buen daño Buen daño Buen daño le hacemos Se metá el red Pero no hay nada que hacer ahí Más que su blue Si acaso Y creo que optaré Por penetración Aunque No se si comprar defensa Contra un Skadi Para que ya no tenga opción De matarnos No se Depende de su compra Básicamente Supongo que se finalizará La trascendencia Y es lo que debería ser La verdad Uy Uy Aquí hay compañero Que estas haciendo De este lado Compañero Creo que lo mato Sin usar ulti Vamos a asegurar Y ya Vamos a asegurar Moria Seguramente si moria Pero No nos vale Pajaro en mano Vamos a ver Acabas salió el red Lo escuché Creo que puedo volver a morir Si se vuelve el muy loco Se le puede liar Puede cagarlo un poquito Si se vuelve el muy loco Ojo 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 Ojito con el daño Vámonos Que daño Tiene este pick Y dirán Anubis es tope Pues Si la verdad es que si No te lo voy a negar Esta un poquito roto La verdad Pero Pero actualmente Que pick no lo esta en smite Pero si no picas Anubis Te salen con alguna Guarrada Barón o algo asi Creo que hay Demasiados picks Demasiado buenos en smite Y muy pocos Vans en duel La verdad Defensa no No se hace la defensa Yo tampoco Que somos Leones o huevones Vamos ahí Una pocioncita de mana Por si las moscas Nunca esta de mas Este marco No es porque juegan No hice Simplemente Me salio Y ya No la verdad es que si Tengo mis partiditas Con los nubes unidos Que me gusta mucho Y Siento que Lo domino A medias A veces Manqueo Como todo Lo tipico No Esta en la izquierda Esta muerta Seguramente Esta muerta Seguramente No esta donde estoy Aquí estoy compañero GG Pues No soy warchi No tengo bonus tracks Así que voy a subir el video Al fin que aún no monetizo No llevo los 10 minutos Pero No importa Una duel bastante Bastante complicada La verdad Atinar los stones Y las ultis Pero Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Videito Por ahí seguramente Estare subiendo otro Y Pues nada GG Y have fun compañeros